Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales en todo el país. Esta mañana vamos a hablar de varios temas, porque el invitado lo sugiere, porque el invitado lo propone. Polifacético, psicoterapeuta, coach, escritor, tres libros apenas les estoy mostrando, que los presentamos año a año en Desayunos Informales. Es español, pero es uruguayo también, y cada tanto viene a nuestro país, y obviamente que lo traemos a Desayunos. Un placer presentarlo a Mario Reyes. Ya dije todo lo que eras y mucho más. Buen día, Mario. Un gusto estar Juan Carlos, como siempre, contigo aquí. Empecemos, Mario. La importancia de darle un sentido a nuestra vida, de tener un proyecto de vida. Hay gente que no sabe lo que quiere. El objetivo de la vida es encontrar un sentido a tu vida, para romper la monotonía, y encontrar esa energía, esa ilusión, que todos tenemos el derecho. Eso es lo importante, ¿no? Decía Seneca, si tú no sabes a qué puerto te dirige, ningún viento es favorable. A nosotros nadie nos enseñó a soñar nuestra vida, o a encontrar ese puerto, buscar ese puerto para que la energía me lleve hasta ahí. Y la clave está ahí. Ahora, nosotros tenemos, Dios, el Creador, nos regaló a cada ser humano, a nosotros, 200 billones de posibilidades de aprendizaje. 200 billones, es una barbaridad. Cuando una persona de 80 años vive 2.500 millones de segundos. O sea, que ese mundo es seres infinitos. Esa capacidad nos la dieron para que nosotros podamos desarrollar lo que querramos. Es verdad que nos dieron en el ivaverdío, que significa esa capacidad que tengo de decir sí o no, de la responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso es que como no nos enseñamos a soñar, yo cuando la gente me llama por teléfono, me pregunta con sus problemas que tiene, yo nunca me enfoco en el pasado, me enfoco en qué puedes hacer a partir de ahora. Porque desde el aquí y el ahora es cuando tú puedes crear algo nuevo, ¿no? Y crear una experiencia, un movimiento en tu vida que te lleva a esta otra dirección. Si tú no te mueves, no pasa nada. Sin duda, sin duda. Mario, otro de los grandes temas que has enfocado en los libros es cómo transformar una crisis en una oportunidad. Y lo hablo y la gente lo sabe, la teleaudiencia lo sabe, lo hablo por experiencia propia. Es decir, hay gente que se viene abajo directamente, se anula, no sabe cómo salir. ¿Cómo hacemos, Mario? Mira, a nosotros nos han educado mucho en el no. En el no. No puedo, no sirvo. Cuando te educan en el no, el no lo que hace es paralizarte, evitar la creatividad. A partir de no, no hay creatividad. Sin duda. O sea, que por lo tanto, eso es una palabra que hay que evitar. Yo acompaño a personas con enfermos de cáncer. ¿Ah, sí? Voy a centro oncológico a dar charlas. Ah, mirá. Y yo les digo una cosa, les digo, ¿sentís que habéis hecho algo en la vida para producir esta enfermedad? Sí. Y casi todos me dicen que sí. ¿Que sí? Que fueron momentos en su vida que no supieron gestionar algún tema emocional, normalmente es una rabia, un dolor. Y yo les digo, si Dios no te llevó es por algo, porque está esperando algo de ti. Claro. Es como una señal de la vida. Es una señal. Tú sabes, además, Mario, y lo dicen distintos expertos, que nosotros, los seres humanos, somatizamos trastornos emocionales. Correcto. El estrés, la ansiedad, y podría citar otro tipo de trastornos. ¿En qué los somatizamos? En el cuerpo, desde un dolor de cabeza hasta un infarto agudo de miocardio o hasta un cáncer, como tú acabas de decir. Bruce Lipton dijo en un libro, un estudio que hizo en Stanford, dijo, el 100% de las enfermedades tiene una sola causa, que se llama estrés. ¿Ah, sí? Así de claro. Un estudio del 100% de las enfermedades. Bruce Lipton es el, crió la biología de las creencias, es uno de los gurúes de las creencias. Sí. ¿Qué ocurre? Cuando una persona tiene un cáncer, una enfermedad o algo así, yo les digo, si Dios no te mató es por algo, porque está esperando algo de ti. Claro. Vamos a ver qué es lo que está esperando de ti, a crear ese proyecto de vida, lo que quede de vida, y sanar tu alma y sanar el alma de los que están al lado tuyo. Para el día que te vayas tú, o se vaya otro, estés en paz. Parece mentira, pero a veces vivir en esa paz, del día que me vaya, me voy en paz y dejar todo en paz, es un sentido de vida. Sin duda. Mario, y en este repaso rapidísimo que estamos haciendo, en el último libro que escribiste, Si Buda fuera taxista, planteás otro gran tema que me gustaría que lo desarrolles. El apego. Mucha gente, pero muchísima, en el mundo, y acá también, tiene apego a lo material. Valgo por lo que soy, valgo por lo que tengo. El apego a lo material, el apego a las etiquetas, el apego a las ideologías. Mario. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que es el, cuando yo me apego, es me pego. Sí, sí. Y si la creencia del pegarte es muy fuerte, cuesta mucho despegarte, muchísimo. Cuando es suave, es más fácil, ¿no? El apego nos lleva al sufrimiento. Mejor dicho, si yo estoy sufriendo por algo, es porque, es el efecto de una causa de que es un apego. ¿A qué estoy apegado? Si no, lo sufriríamos los humanos. Es así. Ahora, ¿qué pasa? Como nos se han educado en si tengo, soy, ¿qué ocurre? Si no tengo, no soy. Fíjate, estoy hablando del ser, ¿eh? Si tengo, soy, si no soy. Si sé, soy, si no sé, no soy. Si tengo esta camisa de esta marca, soy, y si no, no soy. Así nos han educado. Eso nos llevó a pegarnos a temas materiales. Cuanto más materialistas nos volvemos, menos espiritualistas y humanistas somos. La realidad, Mario, es que vivimos en una sociedad, en un mundo individualizado, individualista, egoísta y consumista. Ahí está el problema. Cuando somos consumistas, yo digo, en Estados Unidos, después de la Guerra Mundial, inventaron, crearon la palabra felicidad en el tener, en el cambiar. Eso nos hizo de que la industria funcionara, pero claro, cada vez que nosotros estamos en el deseo, no estamos en el presente, estamos en el deseo, el día que tenga esto sufrir, el día que llegue, el día que llegue, ¿qué ocurre? Al salir del presente, empieza el sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más estemos en el mundo material, más lejos nos vamos a alejar del mundo espiritual y del mundo social. Nuestra mente está enfocada hacia ahí. Yo, por ejemplo, acompaño a los seres humanos, les digo por si alguno me quiere, yo atiendo gratis, yo hago por, yo le llamo terapia express no cost, no cobro nada, de toda América. En Uruguay me sigue, atiendo a mucha gente, porque estás en una crisis, estás en un problema, tienes ganas de llorar, estás triste, me podés llamar a mi teléfono privado, es privado, te aviso. Terapia por WhatsApp. Y atiendo a todo el mundo. Y gratis. Y atiendo gratis. Mi teléfono es de España, es 0034, ese es España, ¿no? Pero mi teléfono es 691-501-187, 691-501-187. Si lo pueden poner ahí, se lo agradezco. Y lo vamos a dejar en las telefonistas, que son divinas del canal, para que la gente te llama. Repetilo. 691-501-187, 34 antes porque es España, 0034. Me llama gente, hay temas gordos cuando hay para suicidarse, pero muchas veces para que la acompañen, porque tiene un problema en la pareja, maltrato en la pareja, psicológico, esos que sacan el ser, o maltrato físico, muchos temas. Y yo, bueno, toda América me llama y yo atiendo al 100% de las personas. Perfecto. Vamos al consultorio, testimonios y preguntas bien interesantes, obviamente, respecto al tema que estamos hablando esta mañana. Llevo 30 años trabajando, dice Julio, en una buena empresa. Pero no me hace feliz. Tengo muchas ganas de cambiar de vida, hacer algo para mí y me asusta tomar la decisión. Mario. Le falta energía a esta mujer. A este hombre. A este hombre. Le falta energía a Julio. En este momento está anclado en algo que no le gusta. La única forma de salir de un anclaje es mirar hacia adelante. No existe otra. Es decir, qué es lo que me gustaría hacer dentro de un año, por ejemplo, seis años, un año, dos años. Y muchas veces lo que me gustaría está aquí. Pero yo necesito hacer este proceso. Yo no puedo dejar de trabajar porque lo necesito para pagar la hipoteca. Claro. Y para comer. Entonces tengo que cambiar la mirada en el trabajo, ver si es un problema relacional que no me hace feliz ahí. Sí, sí. Y automáticamente crear algo para que con el tiempo y experimentarlo dentro de un año me entre en otro mundo laboral. Vamos con la segunda pregunta para nuestro invitado esta mañana. La hace Cristina. Este es un tema, Mario, que se da mucho en nuestro país. Tú vivís en España, pero te digo que es un tema de cada día. Me jubilé hace un año y me encuentro haciendo nada. Y angustiada con la idea de no saber qué hacer ni cómo seguir. Mirá qué fuerte esta parte de la pregunta. Me pesa tanta libertad. ¿Qué me aconseja? Mario. Mira, la libertad es muy grande. Es una palabra muy grande, muy grande. Yo tengo que ordenarla en sitio, ¿no? Yo, las personas así, yo tengo una hoja que son 200 ocios. Y les digo, llamadme por teléfono a esta persona, de verdad, encantado. Y yo les digo, valorizad en tu grado de satisfacción de cero al 10, el 10 el máximo, el grado de satisfacción que te da este ocio. Normalmente hay 10, 12 ocios que es lo que a las personas les gusta, que no hicieron de juventud, pero que lo tienen ahí. Entonces yo les enseño a cómo disfrutar su vida en este momento. Lo peor es la rutina, lo peor es la rutina. La rutina nos paraliza, nos paraliza la mente. Sí, sí. Entonces los invito a salir ahí. El problema de libertad, lo dijo yo, estuve en la cárcel, voy a alguna cárcel, y es cuando le digo a los presos, oye, cuando salga de aquí, la libertad es muy grande. Si yo no la ordeno, me va a comer. Mario, el placer de siempre, realmente. Buen retorno a España, y mantengamos esta costumbre que cada vez que venís a España, lo primero que haces es venir a Desayunos Informales. Yo estoy encantado. Es un placer. Y para quienes deseen seguir escuchando a este psicoterapeuta, escritor, coach, este hombre de la vida, una charla imperdible que va a dar Mario el próximo jueves a la hora 20. En la librería Escaramuza. En la librería Escaramuza, en la calle Pablo de María. Va a ser, la gente puede opinar lo que quiera, libre. Mario, un placer, y hasta la próxima visita al Uruguay. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, nosotros damos vuelta a la página y nos vamos de inmediato.